Creo que lo que les voy a presentar a continuación podrá embonar perfectamente en la discusión que van a llevar a cabo estos días. Les deseo muchísimo éxito en las discusiones que tengan. Es un evento relevante, estoy muy contenta de estar compartiendo esta mesa con estos distinguidos oradores. Y les voy a presentar la política de desarrollo comercial, de comercio exterior de la Secretaría de Economía durante la administración del presidente López Obrador. Seguramente muchos de ustedes saben que el eje rector del desarrollo del gobierno es el Plan Nacional de Desarrollo, en sus prioridades fincadas para los años 2021-2024, que es el periodo que engloba el terreno de la administración del presidente López Obrador. Justo el mandato es crear un modelo de desarrollo incluyente que detone el crecimiento económico, que fomente la creación de empleos con programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, que facilite acceso al crédito a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, y que tenga como eje principal crear un comercio justo, una economía social y una economía solidaria. Justo vengo representando a la Secretaría de Comercio Exterior, la Secretaría de la Mora también hubiera querido estar con ustedes aquí hoy, también está volando hacia Lima para acudir a la reunión que comentaba Carlos de la Alianza del Paso junto con la Secretaría. Pero les quiero platicar que entonces el actuar de la Secretaría de Comercio Exterior se basa en estos tres ejes, la inclusión, la innovación y la diversificación. Cuando hablamos de inclusión estamos hablando justo de incorporar a todas aquellas personas, sectores y poblaciones que no han sido beneficiados por el comercio exterior en las cadenas de valor y en los acuerdos comerciales de México. La innovación lo que busca es justo ponerse a la vanguardia de los estándares de la economía del siglo XXI para promover, por ejemplo, la economía 4.0, cuestiones vinculadas con el comercio electrónico y todas estas nuevas tecnologías que están surgiendo a nivel mundial. Y cuando hablamos de diversificación justo hablamos de ir más allá en el comercio exterior y de aprovechar las redes tratadas que México tiene con el mundo. Entonces, se explica clarísimamente, el comercio exterior representa el 5% del PIB de México junto con la inversión y creemos, como todos los países del mundo, como se ha expuesto aquí hoy, que el comercio es un factor determinante para el crecimiento del PIB y que un PIB en crecimiento genera más empleos, mejores salarios y por lo tanto bienestar. Es una de las prioridades de la administración del presidente López Obrador. Justo tenemos una dependencia del 80% al comercio con Estados Unidos, por cuestiones que muchos de ustedes conocen, por ubicación geográfica, por cuestiones de logística, por cuestiones históricas y según los últimos acontecimientos que ustedes han de haber seguido en la prensa, eso nos ha dado una gran vulnerabilidad en nuestro comercio exterior mexicano. Entonces, si bien la política del presidente López Obrador desde el día 1 tenía como mandato diversificar, ahora con los acontecimientos más recientes se hace una actividad más importante. Como mencionaba el doctor de Mari Campos, justo la economía mexicana, es una economía más libertas del mundo, está el porcentaje arriba, más del 70% de apertura, desde la instalación del GATA en los mediados de los 80. Y es la evolución de cómo se ha abierto la economía de México desde la entrada en vigor del TLCAN hace más de 25 años. Y entonces vemos cómo en estas dos latas que siguen, muestra la ampliación de las exportaciones, las siguientes las importaciones y la idea es que ustedes puedan ver cómo se ha diversificado y cómo se ha multiplicado, por ejemplo, las exportaciones petroleras extractivas por 2.4, desde los medios de los 80 a la fecha, desde los 85 a 2018, cómo las agropecuarias se han multiplicado por 11.5 veces y cómo las manufactureras se ubican en estos niveles al haberse multiplicado en casi 40%. Esta siguiente lámina lo que marca son las importaciones y encaja muy bien en las conversaciones y en el diagnóstico que nos estaban dando los doctores que me antecedieron. Y aquí la idea es cómo están integradas las cadenas de valor en México. Entonces aquí es cómo se han incrementado las importaciones de México en bienes de capital por 14.5% desde el 85 hasta el año pasado, que son las cidades que manejamos, cómo los bienes de consumo se han multiplicado casi el 60% y cómo lo han hecho los bienes de uso intermedio por 25.2%. Esta presentación la voy a dejar a Carlos, si tienen interés en tenerla, encantados de compartirla con todos ustedes. Y entonces, un poco hablando del mandato que tenemos, les quiero mostrar los 13 tratados de libre comercio que tenemos en vigor, que representan del 81% del comercio de México a nivel mundial. Los tienen ahí señalados, los más recientes son el TEMEC, aprobado por el Senado de México, justo hace un par de semanas, y casi en proceso de revisión legal y de firma y pronta ratificación, el TLC con la Unión Europea. Además de estos TLC tenemos 31 acuerdos de inversión, 6 de complementación económica y 2 de alcance parcial. Y la labor que estamos realizando ahorita desde la Secretaría de Comercio Exterior es revisar aquellos acuerdos que puedan ser perfectibles en base a autoridades que tenemos establecidas, un poco para fortalecer esa red de comercio y tomar la ventaja. Aquí les quiero mostrar cómo, es una gracia que hemos hecho de cómo sentimos que los TLCs impulsan el comercio y la inversión en México. Pueden ver ahí las citas, por ejemplo, del TLCAN, que representa el 65.5% del comercio que yo organizo con el mundo, y cómo se ha incrementado la inversión en la extranjera directa y la participación de este en la economía mexicana. Lo pueden revisar después con más detenimiento, pero tenemos ahí también muy relevante la avianza del Pacífico, el Telepuen, el CPTPP, y los acuerdos bilaterales que, como les expliqué, están en proceso de revisión y modernización. Aquí lo que pueden ver en esta gráfica de PAI justo es cómo han, el porcentaje de las exportaciones de México por preferencia del TLC, evidentemente, se han multiplicado más de ocho veces, por ejemplo, en el TLCAN, y se han cuadruplicado en el periodo de 1999 al 2008 con la Unión Europea, como se puede ver en la gráfica que está ahí contigo. Y entonces, resulta que en la estrategia de prínica comercial de la administración del presidente López Obrador, justo las pymes son el foco de interés más relevante. Son más del 90% del comercio que se hace de la producción en México, tenemos una gran cantidad de pymes, y las fuentes de empleo que crean son relevantes, son por ejemplo del 64.1% en 2017, y justo es una de las prioridades de nuestra administración. Aquí podemos ver la participación de los mil pymes en el comercio de México, para que vean que es muy baja la participación, y el gran reto es cómo las integramos y cómo las llevamos a la maduración para que puedan ser sujetos activos del comercio exterior y que se puedan incorporar a las cadenas de valor. Bueno, aquí también tenemos, hablando un poco de salarios, que es un gran tema ahora que el presidente de la Comisión hablaba de la reforma laboral y que sé que hay sindicalistas involucrados, justo aquí podemos ver cómo las empresas vinculadas con el sector exportador en México ofrecen mejores salarios que el promedio nacional. La última cita que tenemos es esta cita que se muestra ahí, de la última distinción, con fuentes de economía y del Banco de México. Y entonces, al final del día, queremos justo favorecer proveedores locales, tener más contenido local mexicano en todas nuestras exportaciones, y hasta ahí estamos orientando las labores que hacemos en la economía. Justo un ejemplo de esto es esta gráfica que muestra cómo, por ejemplo, es construido un jet, cómo la fabricación de autos, de autopartes, están ligadas con las cadenas de valor y, por ejemplo, cómo en la construcción de un avión hay valor agregado local en muchas partes del mundo, ¿no? Usamos mucho de ejemplo para uno identificar cómo estamos operando y ver dónde hay oportunidades para nuestras actividades. Básicamente aquí dejo el comentario, encantado de cualquier otra pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.